Hola que tal amigos de YouTube, no antes de acá les saluda a su amigo SomaGamerChapin pues por acá en el canal secundario, primero que nada agradeciéndoles la fiel sintonía el día de hoy por acá 24 de septiembre de 2021 y pues obviamente si me estás viendo por ahí un tiempecito después crack de que haya salido lo que es este evento, esto aplica para todos los eventos de recarga cuyo valor sea el de que te pida por lo menos un diamante para recargar, así de que esto aplica para muchos más eventos de recarga por si estás viendo el evento ahí en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues no sé del otro año crack, pues obviamente también aplica para esto, regularmente Garena saca lo que son estos tipos de eventos, que dice por acá recarga de sala y por lo menos acá nos dice que por un diamante te dan dos salas y por 300 diamantes te dan tres salas, ok, en este caso vamos a hacer por acá la analogía de este evento para que ustedes vean cómo funcionan, pero antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revienta de likes para que este video crack, para qué crack, para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video mi hermano, así de que bueno vámonos al grano pues ahí para platicar sobre este evento, este evento está disponible por acá del 24 al 26 de septiembre, por lo cual muchos estarán preguntando en estos momentos, Soma, cómo le hago para poder recargar un solo diamante, a continuación te explico cómo funciona esta recarga, nueva versión, faltan cuatro días, emocionantes actualizaciones en Bait Royale y pues como sabrán ustedes, yo creo que ya cuando vean este video en el futuro se van a dar cuenta de que los airdrops vienen ahora, bueno los paracaídas traen ahora un airdrop, pero yo creo que en vez de las cajitas convencionales de airdrop, ahora vienen lo que son los puntos de suministro, o sea que son estas máquinas expendedoras para poder obtener lo que son algunos premios, pues obviamente vendrá ahora un casco nivel 4, un chaleco al nivel 4 creo yo y también por acá lo que son otras cuestiones, así de que también podrás revivir a tus amigos a través de esta maquinita expendedora. Bueno, en estos momentos nos vamos por acá a lo que es esta cuentecita, pues ya lo vieron ustedes en un video anterior donde recargo lo que son 300 diamantes para obtener lo que son las 5 salas que Garena nos está prometiendo y pues en este caso le voy a dar por acá y se van a dar cuenta ustedes que en el evento de recarga tenemos un evento de recarga donde por un diamante nos dan 2 salas. Respuesta a esto crack, no se puede recargar solamente un diamante, solamente, escúchalo muy bien, solamente 100 diamantes, esto lo puedes hacer acá desde la Google Play, o sea acá, o sea esta recarga de 100 diamantes o lo puedes a través, lo puedes hacer a través de Pagostor, en este caso yo voy a hacer la recarga de Pagostor para que ustedes vean, así es que en este caso la recarga que corresponde a esto a través de Pagostor es esta de 1 dólar que te da 100 diamantes más 10 de bonus, en total te da 110 diamantes y te cuesta un dolarito, entonces en estos momentos voy a hacer lo que es el pago respectivo y regresamos en breve a reclamar la salita. Bueno y como están observando por acá en pantalla ya hicimos lo que es la recarga respectiva de 100 diamantes, o sea 1 dólar y acá nos lo acaban de acreditar y pues si nosotros nos metemos por acá en el evento de recarga ya podemos reclamar las 2 salas respectivas de este evento de recarga, esto aplica para lo que son los demás eventos de recarga, pues que se vayan a venir en el futuro porque pues si te dan por ejemplo una mascota por un diamante estás obligado siempre a recargar 100 diamantes, de esta manera me despido ya sabes soy SumaGamer, nos vemos hasta la próxima, adiós y hasta pronto, ah y también si recargas más diamantes obviamente te va a incluir el de...